Senado de Roma. No hay nada más odioso que un ciudadano, un hombre, si merece este nombre, deseoso de la guerra civil. Pero, padres conscriptos, hay que ver primero si la paz es posible con todo el mundo, si hay guerras inevitables, porque cualquier pacto de paz es ley de servidumbre. Desde que comenzó su abierta rebeldía contra el Senado, hemos ofrecido a Antonio la paz, y sin embargo, ha preferido la guerra.